El planeta es una gran esfera de color azul. Lo que ocasiona esta singular tonalidad son los océanos y mares que cubren tres cuartas partes de su superficie en un claro predominio del agua sobre la Tierra. De acuerdo con los estudios sobre los balances hídricos, en la Tierra hay unos 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. Es una cantidad enorme de agua, pero la mayor parte, un 97.5% es agua salada. El 2.5% restante es agua dulce y gran parte de ella se encuentra en forma de hielo en los casquetes polares. El agua se convierte así en uno de los elementos fundamentales del planeta, no solo por su presencia, sino porque constituye la base de la vida. La cantidad total de agua que existe en la Tierra se ha mantenido constante por millones de años. La atmósfera, los océanos y los continentes, que son los principales reservorios del agua, así como los ríos, las nubes y la lluvia están en constante cambio, o dicho de otra manera, en circulación continua. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra por la Tierra, recarga los acuíferos, fluye ríos, lagos y mares y de nueva cuenta se evapora. A estos cambios que determinan la circulación y conservación del agua en la Tierra, se les llama ciclo hidrológico o ciclo del agua. Uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad hoy en día es la disponibilidad de agua. El agua es en muchas regiones del mundo un factor limitante para la producción de alimentos, para la salud humana, el desarrollo industrial y el mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Del 2.5% de agua dulce que hay en el mundo, casi un 70% se encuentra congelado en bancos de hielo, glaciares y nieves perpetuas. El 30% se almacena en aguas subterráneas y poco menos del 0,3% es agua superficial localizada en lagunas, ríos y humedales. Esto deja disponible para el uso humano y el mantenimiento de los ecosistemas naturales menos del 1% de agua dulce del mundo. Aunque esta cantidad puede ser suficiente para satisfacer las necesidades humanas, la distribución natural del agua es muy desigual en las distintas regiones del mundo y según la época del año. En el continente americano se concentra el 46% del agua mundial, en Australia y Oceanía un 6% y en Asia un 32%, mientras que en África y Europa se encuentra el 9 y 7% restante. Entre los ríos que desplazan mayor cantidad de agua por segundo está el Amazonas, en América del Sur, que ocupa la cuenca más extensa del mundo con algo más de 6 millones de kilómetros cuadrados y una descarga de 175.000 metros cúbicos por segundo, que representa el 15% de la circulación hídrica total. Le sigue en extensión y caudal la cuenca del río Congo, en África Central, que drena una superficie de 3.800.000 kilómetros cuadrados y aporta un volumen de 42.000 metros cúbicos de agua por segundo. En Asia, la mayor cuenca es la del río Yangtzen, en China, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados y un volumen de descarga de 35.000 metros cúbicos a nivel del delta. En los lagos hay 750.000 metros cúbicos de agua y el más grande de todos es el Baikal. En Asia, que contiene el 18% del agua acumulada. Al Tanganyika, en África, le corresponde el segundo lugar con un 16%, mientras que el lago superior en la frontera con Canadá-Estados Unidos ocupa el cuarto sitio con un 10%. Pero más abundante que el agua que vemos en ríos y lagos es el agua subterránea. Se calcula que del total de agua dulce del planeta, entre un 25 y un 30%, se encuentra contenida en depósitos bajo tierra, lo que significa 100 veces más que las aguas superficiales. La mitad de las grandes ciudades del mundo dependen de las aguas subterráneas. Y para muchas comunidades rurales, es la única fuente de abastecimiento. Con todo y estos recursos, cerca del 75% de la población humana se concentra en países y regiones donde solo existe el 20% de la disponibilidad de agua. Nuestro país se encuentra en una posición privilegiada, debido a que el Trópico de Cáncer atraviesa prácticamente por la mitad su territorio, lo cual ha propiciado la existencia de una gran variedad de climas, ecosistemas y especies biológicas. Anualmente, México recibe en forma de precipitación 1,489 kilómetros cúbicos de agua. Se estima que el 73.1% se evapora y regresa a la atmósfera. El 21.1% escurre por los ríos y arroyos y el 4.8% restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Lo anterior da como resultado una disponibilidad de 476 kilómetros cúbicos de agua dulce renovable por año, a lo que se denomina disponibilidad natural media. Esta disponibilidad de agua, sin embargo, no se distribuye de forma homogénea en el territorio nacional, debido a que la mayor parte de las zonas centro y norte del país es árida o semiárida y recibe poca lluvia. Los estados norteños abarcan cerca del 50% de la superficie de México y solo reciben un 25% de la precipitación total. En contraste, los estados del sureste, que ocupan un 27.5% del territorio nacional, reciben el 49.6% del agua de lluvia, con una precipitación promedio de 2.000 milímetros al año. Entre los estados más secos está Baca, California Sur, donde solo llueve un promedio de 199 milímetros por año. El estado más lluvioso es Tabasco, que recibe 2.588 milímetros y en donde se localiza la red hidrológica más compleja del país. Aquí, a diferencia de otras entidades, la vida gira en torno del agua. En su territorio sobresalen dos de los ríos más caudalosos de México, el grijalva y el usumacinta, que drenan aproximadamente 30% de las aguas superficiales que escuren en el país. El relieve casi llano de la pleniceta vasqueña, combinado con estos escurrimientos, también ha dado lugar a la formación de un gran número de cuerpos de agua de variadas dimensiones, al igual que pantanos y llanuras de inundación. Por esta razón, el agua forma parte del paisaje cotidiano en Tabasco y, a donde quiera que se mire, predomina y organiza la vida de sus pobladores. No es de sorprender, entonces, que gran parte de los asentamientos humanos se ubiquen en la orilla de un río o estén rodeados de lagunas y humedales. Así, el agua ocupa un papel protagónico en la existencia y desarrollo de un gran número de comunidades, como proveedora de alimento y como actividad productiva, a través de la pesca en aguas interiores y costeras. En la actividad agrícola, el agua es fundamental y rige los tiempos de siembra y cosecha. Ya que un 90% es de temporal, con una producción destacada a nivel nacional de plátano, cacao y cítricos, como la piña y naranja. La importancia del agua es indiscutible. No tiene sustituto y no se conoce forma de vida que no la requiera. Nosotros mismos somos agua en gran parte. El cuerpo humano está compuesto aproximadamente del 60% de agua en el hombre y 45% en la mujer. Aunque su importancia no está en duda, durante mucho tiempo la sociedad ha concebido el agua como un recurso siempre disponible, renovable y gratuito. En las ciudades estamos acostumbrados a abrir la llave y tener agua en todo momento, por lo que frecuentemente olvidamos todo lo que hay detrás para que esto sea posible. Y esto nos lleva a preguntar, ¿de dónde viene el agua que utilizamos y de qué forma se produce? El agua de la llave y en general la que se utiliza en la agricultura y la industria proviene de ríos, manantiales, lagos, arroyos o depósitos de aguas subterráneos que se llaman acuíferos, que después de ser sometidos a un tratamiento previo, se distribuye en las ciudades para su uso en los hogares. Si bien los grandes ríos como el Irijalba y el Sumacinta juegan un papel preponderante por el volumen de agua que desplazan y su función como proveedores de este vital líquido, lo que desconoce gran parte de la población es que los bosques y selvas son los verdaderos productores de agua y de ellos depende su disponibilidad, cantidad y calidad. Aunque solamente cubren el 6% de la superficie terrestre, las selvas y bosques captan casi el 50% de toda la lluvia del planeta. Las masas forestales de las zonas altas de la cuenca Irijalba-Uzumacinta, las numerosas asociaciones vegetales de sus planillas costeras y litorales, son un factor de importancia crítica en la estabilidad climática del hemisferio norte y su papel es decisivo en la mayoría de los servicios ambientales de la región, pero muy especialmente por ser grandes productores y depósitos de agua. En México, los bosques y selvas cubren en conjunto poco más del 30% de la superficie nacional y son el hábitat de una gran diversidad de flora y fauna silvestres, pero sobre todo están estrechamente vinculados con la dinámica hidrológica. Su función como captadores de agua es sorprendente. Los múltiples estratos de su vegetación interceptan el agua de la lluvia de manera muy eficiente y la canalizan lentamente por hojas, ramas y troncos hacia el suelo, de manera que regulan el escurrimiento pluvial y evitan que el suelo se sature. A su vez, la densa hojarasca y suelos con un alto porcentaje de porosidad y materia orgánica actúan como esponjas para el agua de lluvia, permitiendo su lenta filtración hacia el subsuelo. La captación de agua adicional mediante la condensación de la neblina también contribuye a la recarga de los mantos acríferos. La mayor vegetación, mayor presencia de lluvia. Cuando se condensa la humedad a baja altura, como sucede en las zonas muscosas y selváticas, se incrementa la lluvia. En cambio, en las zonas deforestadas, las nubes se forman a gran altura y son presa fácil de los vientos, lo que reduce las posibilidades de precipitaciones pluviales. Cada árbol de la serba tropical es una máquina asombrosa que fabrica agua. Adaptados al medio durante miles de años, son organismos complejos que pueden vivir docenas y hasta cientos de años, mucho más que cualquier otro ser vivo sobre la tierra. Los árboles son las bombas más eficientes del mundo. Silenciosos, sin necesidad de mantenimiento, son capaces de transportar cantidades increíbles de agua. Sus raíces son algo extraordinario, y aunque se desconoce la forma en que encuentran el agua, son capaces de penetrar los suelos más duros en su búsqueda. Una vez que la encuentran, la extraen y suben por el tronco, para de ahí pasar a las hojas. Así, un árbol de gran tamaño es capaz de bombear más de 500 litros al día para suplir sus necesidades, lo que significa media tonelada de agua. Las selvas y bosques prácticamente se autoabastecen de agua. Se calcula que en el proceso de transpiración, un árbol puede liberar a la atmósfera unos 700 litros de agua al año. Esta humedad ayuda a que se forme la espesa nube que cubre la mayoría de las selvas tropicales. Se estima que de cada tres vasos de agua que se consumen en México, dos tienen su origen en los bosques y selvas. Así de estrecha es la relación entre la humanidad y la naturaleza. Aunque los bosques y selvas aportan agua y constituyen una importante fuente de ingresos y materias primas para las comunidades rurales, históricamente el desarrollo económico del país ha sido opuesto a su conservación. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, cada año se desforestan en nuestro país 314.000 hectáreas de bosques templados y bosques tropicales húmedos, lo que hace de México uno de los países con las tasas de desforestación más altas del planeta. Cuando se elimina la cubierta forestal, se reduce la cantidad de agua de lluvia que se filtra para recargar los acuíferos y se producen otros impactos negativos. Entre ellos, figura la pérdida de suelo fértil debido a escorrentes más intensas que lo arrastran y depositan en ríos, lagunas y humedales, en donde a su vez provocan su asolvamiento, alteran la calidad del agua, la morfología del cauce y los hábitats acuáticos. Al presentarse lluvias torrenciales, aumenta el riesgo de inundaciones que seguramente podrían haberse amortiguado si hubiese la vegetación original. Por otra parte, la eliminación de selvas y bosques puede modificar las condiciones climáticas de la región, ya que son moderadores de las temperaturas, lo que puede significar una disminución en la cantidad de las lluvias que se produce por convección, de la humedad relativa y la tasa de evapotranspiración. Las principales causas de desforestación en el país son las actividades agropecuarias, que representan un 60% del total. La segunda causa son los incendios forestales, que son provocados en gran parte para aumentar la productividad de los pastizales utilizados para el pastoreo de ganado. Y en tercer lugar, la expansión de tierras de cultivo agrícolas y la tala clandestina de madera. En una relación estrecha, el clima es influido por el agua. El ciclo del agua depende del clima y los ecosistemas inciden en el clima. Por ello, al destruir los bosques y las selvas, se altera el ciclo hidrológico y ponemos en riesgo la disponibilidad de agua. El agua constituye una parte esencial de todo el ecosistema, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Una reducción del agua disponible, ya sea en la cantidad, en la calidad o en ambas, representa un problema al afectar los ecosistemas y la salud humana. Cuando los seres humanos utilizamos el agua, la mayoría de las veces ésta se convierte en agua de desecho y de drenaje, ya que puede contener materias extrañas, microorganismos, productos químicos, residuos industriales y domésticos, que alteran sus características naturales. Se dice entonces que es agua contaminada. En México, durante mucho tiempo, los ríos y lagos se han visto como depósitos a nuestra completa disposición para vaciar sin problema estas aguas contaminadas, en la creencia de que serán diluidas y descompuestas en forma natural. Si bien esta idea no carece de fundamento, ya que los cuerpos de agua tienen una gran capacidad para degradar las sustancias y desechos que se vienten en ellos, si esta capacidad se ve rebasada, se da un fenómeno de acumulación de contaminantes que pueden alcanzar niveles tóxicos para los mismos organismos degradadores. En nuestro país, la mayor fuente de contaminación del agua se genera en las actividades agropecuarias, principalmente por los agroquímicos utilizados, como los fertilizantes y plaguicidas, que son arrastrados por el agua hacia los ríos y lagos. Las descargas de residuos de origen doméstico y público que constituyen las aguas residuales municipales ocupan en segundo lugar y se relacionan con la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. Y como tercera fuente de contaminación, se encuentran las descargas industriales generadas por la industria química, petrolera, azucarera, metalúrgica y de papel y celulosa. Aunque la Ley de Aguas Nacionales establece que las aguas de desecho deben ser tratadas antes de ser vertidas en los cuerpos hídricos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, en México solo se trata un 50% del agua residual generada y colectada en los sistemas municipales de alcantarillado del país y un 29% de las descargas industriales. A pesar de que en los últimos 20 años el número de plantas de tratamiento en operación se ha multiplicado casi por 10, se estima que un 70% de los ríos, lagos y mares de México se sigue contaminando. Al contaminar el agua se afecta el ciclo hidrológico y se limita aún más la cantidad de agua limpia y de calidad disponible para la sociedad. A medida que la población aumenta, la disponibilidad de agua per cápita disminuye. En 1950, nuestro país tenía una población cercana a los 26 millones de habitantes y cada uno disponía para su uso de 17,800 metros cúbicos de agua al año. En 2015, esta cantidad disminuyó casi un 80%, de manera que la disponibilidad es de 3,896 metros cúbicos por persona. Para el año 2030, el Consejo Nacional de Población estima que habrá en México poco más de 137 millones de habitantes y de continuar con los mismos esquemas de consumo y contaminación del agua, la disponibilidad natural media per cápita será de sólo 3,400 metros cúbicos. Esto significa que la disponibilidad de agua por habitante se volverá aún más reducida en un futuro cercano. Especialmente en algunas zonas del país, donde se tendrán valores menores a los 1,000 metros cúbicos, valor que limita drásticamente las posibilidades de desarrollo. En consecuencia, el desafío que se vislumbra es enorme. No sólo para atender la demanda social de agua dulce. Al incrementarse la población, también se genera un aumento en la demanda de alimentos provenientes de la agricultura de regadío, lo que hace del agua un factor crítico de seguridad alimentaria. Para incrementar la disponibilidad de agua dulce en México, sobre todo en regiones con escasez crítica o extrema, se han propuesto distintas alternativas que van desde fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola, incrementar el uso de agua residual tratada y reducir el porcentaje de fugas en las redes de agua potable de las áreas urbanas, hasta implementar programas de concientización para reducir el consumo de agua. Se trata de opciones viables, pero no debemos olvidar que el origen del agua está en la naturaleza. Por ello, es urgente desarrollar alternativas que nos permitan conservar adecuadamente las selvas, bosques y humedades. Y debemos hacerlo rápido, porque el agua de todo el mundo también enfrenta otra amenaza ambiental alarmante, el cambio climático. En el quinto informe del panel intergubernamental del cambio climático, se considera que las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial seguirán incrementándose en los próximos años y para finales del siglo XXI, la temperatura media de la Tierra aumentará de 1.5 a 4 grados centígrados. Entre los escenarios generados, se espera que este aumento impacte de manera significativa el ciclo hidrológico, generando mayor variabilidad en patrones tradicionales de precipitación, humedad del suelo y escurrimiento, entre otras afectaciones. Lo anterior dificultará la actividad de los sectores económicos que dependen de la disponibilidad de los recursos hídricos, como la producción alimentaria, el suministro de agua potable y saneamiento, la generación de energía y conservación ambiental. En muchas partes del mundo, de ser un factor que favorecía el desarrollo a ser un recurso que se está volviendo limitante para el desarrollo, de ser un elemento que promovía la cooperación entre comunidades, estados y países, el agua es hoy un recurso que crea conflictos severos. Estos hechos nos obligan a replantear la relación que la sociedad ha establecido con este recurso natural. Para lograr un manejo adecuado del agua y un desarrollo humano sustentable, es fundamental su preservación y se relaciona con el bienestar social, con el desarrollo económico y con la conservación de nuestro patrimonio natural. La información y saber son una de las claves para lograrlo. Por ello, es necesaria una estrategia de educación y comunicación dirigida a la población que ofrezca información sobre los problemas del deterioro de los ecosistemas y de los recursos naturales, que favorezca un uso racional del agua, evite el desperdicio y le otorgue un valor real para así transitar a un cambio de conducta social con relación al agua. Esta estrategia debe incluir a toda la sociedad, desde los tomadores de decisiones, empresarios, políticos, campesinos y ciudadanos en general, de forma que todos puedan comprender la relación entre los ecosistemas naturales, terrestres y acuáticos y el mantenimiento del ciclo del agua, así como la importancia de conservar estos ecosistemas y sus servicios ambientales. En la medida que entendamos los problemas del agua y seamos conscientes de su delicada situación, tendremos la capacidad de plantear soluciones conjuntas, empezando por nuestros hogares y lugares de trabajo, pero también generando compromisos más amplios con los diferentes niveles de gobierno que influyen en la gestión del agua. Todos podemos mejorar el uso del agua desde nuestro hogar con medidas sencillas, por ejemplo, cerrando la llave mientras se lavan los enseres de cocina, instalando inodoros diseñados para ahorrar agua, regando el jardín y las plantas por las noches, instalando llaves ahorradoras de agua y usando solo el agua necesaria a lavarnos las manos o cepillarnos los tímites. Aprovechando al máximo la capacidad de carga de la lavadora, recolectar el agua de lluvia y utilizarla en la limpieza de patios y pisos o bien para lavar el automóvil. Cada día que pasa se dispone de menos agua y los recursos naturales se deterioran más. Es tiempo de centrar las bases de una política de Estado para el sector hídrico y construir una nueva cultura del agua que incorpore la visión ambiental, que propicie un cambio en la actitud de la sociedad y del gobierno entre los recursos hídricos, que privilegie la protección de los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados al ciclo hidrológico. Porque no se trata simplemente de agua, se trata de nuestra supervivencia como especie. un saludo de la vida que no se trata Gracias por ver el video.